¡Oigan! ¡Ahí está! ¿Pero cómo alcanzarlo? ¡Oh! Necesitamos ayuda. ¡Eso debe ser peligroso! ¿Qué estaría pensando? ¿Quién? ¡Tú! ¡No, no, no! ¡Nada de pánico! ¡Eviten entrar en pánico! ¡Porque alguien, alguien haga algo! ¡Lo que sea! ¡Qué maldad! ¡Ah! ¡Cala! ¡Todos en calma! ¡No se asusten más! ¡Caracoles! ¿Tú estás loco? ¿Qué intentas? ¡Recuperar los recuerdos de Piglet! ¡Caracoles! ¡Tú necesitas ayuda! ¡Vaya, vaya! ¡Colejo, tenías razón! ¡Algo de ayuda es bueno! ¡Tranquilo, amiguito! ¡Hicimos una cuerda de rescate! ¡De nosotros! ¡Y yo! ¡Es nuestro plan! ¡Vaya! ¿Qué estás esperando? ¡La cuerda de rescate no me rescata! ¡Necesitamos un poco más! ¡Sólo una ayudita! ¡Muy pequeñita! ¡Oh, cielos! ¿Quién nos ayudará? ¡Piglet! 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 ¡Pigleto! ¡Tú puedes, Piglet! ¡Mis amigos me necesitan! ¡Resiste, Pooh! ¡Estoy resistiendo! ¡Piglet! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Nunca pudimos decirle a Piglet lo que sentíamos por él Niapu Debimos hacerlo cuando tuvimos la oportunidad Aquí tienes orejas Gracias, Piglet Algo debe ser muy triste Pues claro que es triste ¿Tú? ¡Pigleto! ¡Pigleto! ¡Qué bueno que estás a salvo! ¡Alegra verte! ¿Les alegra verme? Sí ¡Los tenías bien culpados! ¡Qué bueno que has vuelto! Sí, hemos estado siguiendo tus recuerdos por todo el bosque Y nos llevaron a ti